Este es Álvaro, sufre atrofia muscular espinal. Ella es Alba y tiene miopatía anemalínica. Sus familias están inmersas en una campaña de recogida de móviles viejos y tapones usados que venden a empresas recicladoras. De esta manera consiguen costearse parte de los gastos que acarrean sus enfermedades. Nosotros agradecemos todo, desde los 20 céntimos hasta el que es capaz de donarnos la placer que para él ha quedado soletas porque han renovado. Con el dinero obtenido con los tapones, la familia de Alba pagará terapias y aparatos ortopédicos. En cuanto a los móviles viejos, Álvaro y su familia los recogen dentro de una campaña más amplia articulada por la Fundación de la Atrofia Muscular Espinal, la Fundame. Fundame a final de año dice hemos recaudado tonto y se va a destinar a este proyecto o a estos dos proyectos. Depende un poco de cuánto se ha recaudado al final de año. O sea que las familias, por ejemplo, ahí ni siquiera vemos el dinero. Pero somos intermediarios, solo entre recoger los móviles y enviarlos. Toda la ayuda de todos los móviles que podamos recoger es bienvenida porque todo eso va a la investigación que además cura a todos los niños, AME. O sea, ya no es solo que vayan a curar al mío, sino a todos. Un esfuerzo al que se han unido recientemente la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos de San Sebastián de los Reyes, proponiendo sus espacios y horarios de entrenamiento como puntos de recogida de tapones y móviles. Es decir, la Plaza de Toros los sábados de 10 y media a 12 y media y el Centro Tecnológico y de Equipamiento Municipal los miércoles de 7 a 9 de la tarde. La entrega la queremos hacer para el 20 de enero, que en la fiesta de San Sebastián de los Reyes queremos hacer un acto y entregar todo lo que hayamos recopilado. Otras entidades y negocios van involucrándose en la causa, ya sea proponiéndose como puntos de recogida o aportando tapones y móviles que tenían acumulados. Además, varios centros públicos de Sanse han instalado puntos de recogida de tapones. Cada vez sea un poquito más fácil conseguir otras cosas, como por ejemplo los pequeños encierros inclusivos o que nos ayuden a quitar un escalón de una acera, que para nosotros es un mundo. Móviles viejos y tapones usados. Objetos inservibles en nuestras casas, pero muy útiles para estas familias.